Este lunes ha comparecido ante los medios el senador popular por Guadalajara, Porfirio Herrero, para dar respuesta a distintos dirigentes socialistas que la pasada semana se pronunciaron sobre diversos aspectos. El primer objetivo de Herrero ha sido la portavoz socialista en la diputación, María Antonia Pérez León. Después de que Herrero dijera que no podía asegurar la continuidad de la línea del tren de Lenares, Pérez León le acusó de bajarse los pantalones ante los intereses de su partido. Es evidente que tampoco puedo asegurar si esa línea va a ser afectada o no. Desde luego la posición del Partido Popular es que esa línea que defendimos con ahínco ante las Cortes de Castilla-La Mancha, que se consiguió juntamente con organizaciones ciudadanas, se consiguió la declaración de utilidad pública de esa línea para su mantenimiento, esa será nuestra postura. Y lanzar un mensaje al Partido Socialista que más le valiera reconocer sus propios errores, que no pasa nada, no pasa nada, todos les conocemos y echar una mano cuando haya que reorganizar o reestructurar todas las malas cosas que ellos hicieron. Herrero ha abierto la puerta a una fórmula de mantenimiento de esta línea que pasaría por su fomento como corredor de transporte de mercancías. Esta actividad privada sería la que generaría los recursos suficientes para mantener la línea de viajeros. Eso es una idea y una propuesta, idea, propuesta o intención que desde luego desde la provincia y desde el Partido Popular sería muy bien vista y sería apoyada, porque evitaría la supresión de esa línea que desde luego no está en este momento planteada en ningún documento. Puede o no puede estar dentro de esas 52 líneas que se van a reestructurar, reestructurar, no suprimir en toda España. Pero se ha hablado con las organizaciones empresariales y desde luego ellas mismas son las que están con esa iniciativa y vendría realmente bien al desarrollo económico y de transporte de nuestra provincia. El segundo objetivo del senador popular ha sido el secretario general del PSOE en Guadalajara, Pablo Bellido, quien la pasada semana pedía el mantenimiento del plan Prepara. El plan Prepara en Guadalajara atiende en estos momentos, a esta fecha, a 960 personas, no a 2.000, como dijo el señor Bellido, demuestra una supina ignorancia. En Guadalajara ha conseguido una inserción laboral del 7,60%. Comprenderán ustedes que es imprescindible, es necesario revisar, reorganizar y actualizar ese plan para evitar que quien tiene alguna otra posibilidad de ingresos sigan percibiendo por esa vía de ingresos y que quien realmente no tiene ninguna otra posibilidad lo perciban e incluso aumente su nivel. Por último, la senadora Ana González ha defendido el anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. El objetivo fundamental y primero es reducir dicho fracaso escolar y el abandono temprano, mejorar los resultados PISA, mejorar la empleabilidad, la tasa comparativa de alumnos excelentes y sobre todo y paralelamente también tramitar el estatuto del profesor. En cuanto a la denuncia de los socialistas sobre el hecho de que 24 centros de la provincia comenzarán el curso sin equipo directivo, González defiende que es un pequeño precio a pagar por mejorar un proceso de elección que acumulaba muchas quejas.